En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba guardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después, concibió Isabel su mujer y estuvo sin salir de casa cinco meses diciendo, Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Es llamativo en el Evangelio, y valga decirlo también en el Antiguo Testamento, como los autores sagrados se detienen mucho al considerar parejas estériles, hombres y mujeres estériles, que realmente físicamente no pueden tener hijos. Pero sin embargo, Dios actúa y hay vida. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que tú y yo sepamos y nos consideremos muy lejos de la realidad, de la verdad, del bien, de fructificar, de estar dando vida. Pues con mayor razón entonces nos toca, como Zacarías e Isabel, creer en el poder de Dios y mudamente esperar su acción hasta que demos vida, vida nueva, vida de la fe, vida de entrar en el camino del Señor, de su palabra, de sus indicaciones. Que esta Navidad nos acerque al Señor, nos traiga su amor, su paz, su gracia, y estemos felices cada día de poder estar en su hermosa presencia, y demos vida, demos fruto de fe, sobre todo en este tiempo de preparación a la Navidad. Nos bendiga el Señor, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.